Y tómame la mano, ven aquí Que no solo ahora tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas algo, hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones De ser, vamos a poder cantar Y unir las voces Vamos a poder lograr Quitar los dolores Y ahora respira profundo Porque vamos juntos a cambiar el mundo Hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones De ser, hay canciones De ser mejor De ser mejor De ser mejor